No te preocupes Carmen, estamos hablando bajito Carmen Muñoz, porque estamos muy cercanos de un grito, la verdad, entonces tenemos que hablar un poquito bajito, tú nos entenderás Carmen, pero la verdad, mira, yo quisiera preguntarle aquí a Agustín Pisa, un experto en diseño de campos de golf, ¿qué reto presenta este campo justamente? Porque se habla de lo angosto, que es un campo difícil, ¿cierto? Es un campo de mucha paciencia, de mucha paciencia, si lo tenemos que transmitir a la Fórmula 1, es como subirte a un carro y no poderle subir a quinta, no poderle subir a quinta en varios lugares, entonces el piloto, en este caso el jugador, requiere de mucha paciencia para jugar esta cancha. Paciencia y mentalidad, entonces George Fields, que tú eres experto en ese tema, ¿no? Bueno, trato de tener mentalidad, pero aquí en este campo es difícil tener esa paciencia, pero bueno, estos jugadores son de los mejores del mundo, saben controlar y el día de mañana es donde hay que sacar adelante todo ese carácter, toda esa paciencia que comenta Pisa, porque creo que es muy importante el sábado para llegar el domingo con algo de ventaja, ¿no? Y eso te da mucha tranquilidad. Es decir, ¿han estado hoy más conservadores los jugadores? Sí, sí, es como una buena pelea de box, los primeros rounds son, vas a boxear, vas a estar boxeando, vas a estar midiendo, a partir de mañana se quitan los guantes. Bueno, México es el anfitrión de los mejores eventos deportivos a nivel mundial, ya lo sabemos y se está comprobando, se está constatando con este tremendo evento, el World Golf Championships México Championship. Mi querida Carmen Muñoz, regreso contigo al estudio.